¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas feliz! ¡Feliz! ¡Porque a ti todos te queremos! ¡Porque a ti todos te queremos! ¡Porque a ti todos te queremos! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores La fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una es para saludarte La otra es para decirte adiós Con cascades y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar El gato se molestó Porque le piste la cola y le dolió A la guau 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 A la guau 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 Que le piste la cola y le dolió El gato se dice molestó Porque le piste la cola y le dolió A la miau, 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 a la miau, 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 porque le pise la cola y le dolió, la vaca flora se molestó, porque le pise la cola y le dolió. A la miau, 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 a la miau, miau, porque le pise la cola y le dolió, la vaca flora se molestó, porque le pise la cola y le dolió. A la guac, 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 a la guac, 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 porque le pise la cola y le dolió, la vaca flora se molestó, porque le pise la cola y le dolió. A la oink, 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 a la oink, 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 porque le pise la cola y le dolió. Cucú cantaba la rana En un lindo lago vive una ranita, que debajo del agua tiene su casita. Cucú, cucú, le gusta cantar. Cucú, cucú, día y noche sin cesar. Cerca del lago hay una granja, donde viven muchos animales, y como están de vacaciones, sus papás los llevan de paseo al lago. El pollito Lito, el pato Renato, el conejo Alejo, y su hermana Pompón, por todo el lago ríen y juegan un montón. Desde el fondo del lago, la ranita Frufru pregunta quién es. Cucú, cucú, ¿quién está haciendo tanto ruido? Ya me dio miedo, mejor me voy y miro. Afuera los animales juegan a las chapadas, mientras sus mamás preparan una ensalada. Temerosa la ranita se asoma para ver, y al notar que hay comida, le dan ganas de comer. El pollito Lito, con un sombrero, está jugando. Pero el viento sopla y el gorro sale volando, cayendo sobre la ranita que desde el agua estaba mirando. ¿Qué pasó? ¡No puedo ver! Dice la ranita sin poder comprender, porque el sombrero, la vista, le está tapando. ¡Me están atacando! Dice, ¡me voy de aquí saltando! Los brincos del sombrero ponen a todos en jaque. Como no ven a la ranita, todos gritan. ¡Que no los atrape! ¡Qué raro! Dice Lito. ¡Ese sombrero salta solito! ¡Tengo miedo! Agrega el pato Renato. No sé ustedes, pero yo de aquí me voy. Todos hacen mucho ruido, y asustan más a Frufru, que se une a los alaridos con un fuerte... ¡Cucú! ¡Cucú! Ante tanto alboroto, los papás se acercan apurados, mientras el sombrero se posa en alejo que dice... ¡Oh no! ¡Me ha atrapado! El conejito, por el miedo, se queda paralizado. ¡Cucú! ¡Cucú! El sombrero empieza a sonar. Pompón dice... ¡Creo que lo va a embrujar! Mientras Papá Pato parece algo haber recordado. El Papá Pato dice... ¡Yo conozco ese cantar! Al volver a escuchar... ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Es una ranita! Afirma sin dudar. Toma el sombrero, y así descubren a Frufru. Sobre la cabeza de Alejo, tiembla la ranita. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡No tengas miedo! Dice Papá Pato. ¡Somos animalitos como tú! ¡Hola! Saluda ella. ¡Yo me llamo Frufru! ¿Tienes hambre? Pregunta Mamá Gallina. ¡Únete a nuestra comida!